Las africanas, percopos y rrrrrrots ¡Odíse, Mariano! Oigo qua' Roberto para disparar a la quispero me pico en la misba ya que te chas' el sombrero le pinto a la osquera No le dices a la avispa, le dices a la avispero Corrisa con desespero, rumbo a tu papadimero Chichau, 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 chichau Para disparar, son más bonitas Para disparar, maipas de nazón Para disparar, africanas son Para disparar, pepico la corra Para disparar, no piensen mal Para disparar, la del sombrero Para disparar, africanas son Para disparar, ay, me pido Para disparar Para disparar, al apispero Para disparar, al apispero Me pido la pista Te quitas el sombrero Le dices a tu hermano Y disparar, 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 disparar No le dices a la avispa Le dices a la avispero Corrisa con desespero Rumbo a rumbo a tu papadimero Chichau, 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 chichau Para disparar, son más bonitas Para disparar, maipas de nazón Para disparar, africanas son Para disparar, pepico la corra Para disparar, no piensen mal Para disparar, la del sombrero Para disparar, africanas son Para disparar, ay, me pido Para disparar Goza, 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 la Guille Pásquez Hasta que la guiche ¡Puedo ver! ¡Cu, cu, 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 cu! Y tomable como las aguas de un río crecido Y tomable como águila que defiende el nido Y tomable como huracán con sus raudos viejos Y tomable como el amor que por ti yo siento Y tomable como las aguas de un río crecido Y tomable como águila que defiende el nido Y tomable como huracán con sus raudos viejos Y tomable como el amor que por ti yo siento Y tomable tú me vas a querer Y tomable yo te voy a adorar Y tomable tú me vas a adorar Y tomable yo te voy a tomar Y tomable Y tomable yo te voy a dar Y tomable yo te voy a tomar Y tomable tú me vas a querer Y tomable yo te voy a querer Y tomable tú me vas a adorar Y tomable Y tomable tú me vas a querer Cruzando el río con la ribera viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven llorando Se ven llorando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Busando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada En el agua clara En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Recordamos Que el guarachero improvisador Siempre en los bailes Era más bravo Ya la muchacha estaba calor Siempre el cantante Se desataba Por su manera de improvisar De una manera muy singular Y se estiraba con emoción Tenía estilo para cantar Y destacaba por su actuación Ay, ay, ay San señor Vamos a ver Vamos a ver Oye, pochunguita Ven pa' acá Bracero, bracero Oh, oh ¡Órale, mijo! Guarachero, canta por favor La guaracha llega lo mejor Esta guaracha está bien caliente Pa' que la baile toda la gente Pa' que la baile toda la gente Chiro, canta por favor La guaracha llega lo mejor Con este ritmo tan sabroso Báilele gritando Pupurrón Chiro, canta por favor La guaracha llega lo mejor ¡Ay! Chiro, canta por favor La guaracha llega lo mejor Río Manzanara Dejame pasar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Chiro, canta por favor La guaracha llega lo mejor Que chipilón Que chipilón Que chipilón Pa, 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 pa Compromiso señora Compromiso se queda de tener usted Y yo quiero buscarla A contra de mi voluntad Con compromiso señora Porque a usted le ha abierto Su corazón a mí Y a la puerta es abierta Y el vacío que otro dejó Lo tenderé Lo llenaré Con mi amor así Si me abre la puerta De su corazón Allí he de vivir Y me abre la puerta De su corazón Allí he de vivir El amor Si llegó Al fin Por fin Soy feliz Y es feliz Usted Señora Mía 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 Há Por fin Mía Otra vez Suave, suave, suave Así, así, así ¡Suscríbete al canal!